Yo no sé qué va a decir No debía pensar Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si la verdad no mereces Que te siga llorando Y me diría más que bien Al cambiarte de mí Como todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Debería odiarte No lo puedo hacer Tengo mi alma noble Y tengo tu corazón Deja que el destino Te encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Si con el tiempo Al fin lo quedé Probarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y luego amanecer Para mí vendrá No me voy a olvidar No me voy a olvidarte No lo puedo hacer Tengo alma noble y tengo corazón, sé que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así, sé que con el tiempo al fin lograré Borrarte cual sombra se va con la luz, en mi corazón ya no habrá dolor El amanecer para mí vendrá El amanecer para mí vendrá El amanecer para mí vendrá